Raquel Ruiz, estudiante de la Licenciatura de Criminología y Criminalística en el Centro Universitario Bicentenario, nos dice de su experiencia estudiando esta carrera universitaria. Bueno, la carrera de Criminología y Criminalística nos enseñan materias como son la dactiloscopía, victimología, serología forense, entre otras. Ella nos permite aprender y comprender de todo tipo de técnicas y métodos aplicables en una escena de crimen o levantamiento de cadáveres a fin de realizar nuestra tarea como peritos en Criminología y Criminalística al momento de realizar dictámenes periciales dentro de la investigación criminal. Sí, sí considero que es amplia ya que nuestras materias son tanto teóricas como prácticas. Hacemos prácticas en nuestro laboratorio que contamos en la institución y en algunas otras ocasiones también a través de convenios o a través de los docentes vamos a instituciones a realizar actividades o poder observar técnicas relacionadas a nuestra carrera. Sí, solamente que vengan a conocer nuestra institución. Somos el Centro Universitario Bicentenario. Ven, conócenos. Nuestro lema es actitud que trasciende. Laitud Bicentrada. La Цuridad de la Ciudad Radio. La Cierra A continuación.